¿Qué es el Comité de Contratación? El Comité de Contratación es la instancia que, a nivel institucional, propende por el cumplimiento de los procesos contractuales de la Universidad, especialmente del Reglamento de Contratación. Su finalidad principal es salvaguardar los intereses de la Universidad EAFIT en aquellos casos en que actúa como contratante o bien cuando presta servicios. Se encuentra compuesto por cinco miembros. El rector o su delegado, quien es el encargado de dirigir el comité. El secretario general o su delegado. El director administrativo y financiero o su delegado. El jefe del Departamento de Contratos y Convenios o su delegado, quien actúa como secretario del comité y está encargado de elaborar el acta de cada reunión y someterla a aprobación por los demás integrantes. Y el jefe del Departamento de Compras o su delegado. Para cada caso concreto, asistirá el funcionario de la dependencia académica o administrativa responsable de la contratación, quien tendrá voz, pero sin derecho a voto. Asimismo, ningún miembro del comité de contratación podrá delegar su participación en otro miembro integrante del mismo. El comité de contratación se encargará de las siguientes funciones. Primero, estudiar las propuestas y decidir la selección del contrato o acuerdo de voluntades, cuando se trate de aquellos con una cuantía superior a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando se trate de contratación por la modalidad de subasta inversa, el comité deberá intervenir antes de su formulación. Segundo, interpretar el reglamento de contratación. Tercero, desarrollar reglamentación específica en temas contractuales dentro de la universidad. Cuarto, aprobar la exoneración de la exigencia de pólizas para un caso específico. Quinto, recomendar al representante legal sobre la exigibilidad de multas o pólizas. Sexto, las demás que le asignen normas específicas en este reglamento. Según corresponda, el responsable de la contratación deberá presentar un análisis comparativo de cada una de las ofertas o cotizaciones recibidas y presentarlo a consideración del comité de contratación. Además, el comité se reunirá ordinariamente cada 15 días calendario, en la fecha y hora establecida por el presidente, y extraordinariamente cada que sea necesario. Asimismo, las reuniones se podrán celebrar de forma no presencial. Todas las solicitudes de contratación de competencia del comité de contratación se canalizarán a través de contratos y convenios. Para esto, la dependencia deberá enviar, con dos días de antelación a la reunión del comité, el informe en medio digital sobre la contratación a probar, los montos y los análisis realizados. El comité de contratación deliberará con la presencia de todos sus integrantes. Las determinaciones se adoptarán mediante el voto favorable de la mayoría de los integrantes. Si tienen alguna duda, me pueden contactar por correo electrónico en contratosyconvenios.eafit.edu.co Fue un placer. ¡Hasta pronto!